Y ahora sí, también sin más preámbulos porque en esa primera fila el tiempo pasa más despacio, ¿verdad? Queremos Maite y Ártica, tenemos el gusto de llamar a entregar el premio a Gonzalo Casanova. Me acerco. Me acerco. Me gustaría hablar un poco más alto. Buenas noches a todos. Con vuestro permiso, me gustaría felicitar a todos los miembros del Fútbol Fígaro, a la Junta Directiva, a su presidenta, a Miquel. En definitiva, a todas aquellas personas que hacen que, o que habéis hecho que hoy estemos aquí, los premios Fígaro, que sin duda habéis conseguido que sea una iniciativa, sino una de las mayores, sino la mayor, perdón, sino de las mayores, uno de los mayores exponentes de la peluquería en España. Así que, de verdad, enhorabuena a todos. Y el ganador es... Lo voy a decir, Maite. ¡Marcos Ciero! ¡Madre mía! ¡Hola, hola! ¡Madre mía! No me lo has parado para nada. Voy a dar las gracias, sobre todo, a mi equipo que ha venido desde Londres. ¡Thank you guys! Sobre todo a mi familia, a mi padre, a mi madre, siempre están ahí. Y sobre todo a mi hermano, que me ha apoyado siempre desde el primer momento. Muchas gracias, David. Y muchas gracias a todos por hacerme conseguir este premio. No me quiero olvidar de una persona que se llama Madeleine. Muchas gracias por siempre estar ahí. Esto va por vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! Gracias.